¿Tú slurp ove a ti ove a ti, Guayán? ¡Sú dos, Guayán! ¡Azú, Guayán! ¿Tú ve cómo te dicen eso, Guayán? ¡Groso, ¡sábal y ¡ís, guayán! ¡Igarán! ¡Guayán! ¡Bangalá! ¡Sóbal! ¡Víscia! ¡Náudame, Guayán! ¡Náciaste, Ináveno! ¿Paguetís, Guayán? ¿Buenita Akshara Gano, Mandhu Alba? ¡Sí! ¿Buenita Akshara Gano, Mandhu Svaragalo, Zerri Agumanta? ¡Akshaya Gano, Akshaya Gano, Ahmedha Tahir Di Bungita Akshara Gano, Antaira Elba! ¡Yes! ¿Buenita Akshara Bandrali, Abya Bunga, Chinhaya Gano, Nalao Menisitpi Makla? ¡Yas! ¡Taregatú! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el vídeo? 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 ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a la gente que viene a la carretera? ¿Y ahora es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a la carretera? ¿No? ¿Atrita un piogón, hidrólpio va a decirle a esto? ¿O no para la cara? ¿Vale a dirige? ¿Crutica? ¿Crutica? ¿Crutis? ¿Crutis? ¿Crujis? ¿Crujis? ¿Bruja? 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 ¿Bruja y en el piogón? ¿Bruja? ¿Bruja? ¿Crutini? ¿Nos parís? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!